Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de morga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar muchachos esta noche. A redoblar, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, el la, 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 el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, a redoblar muchachos que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y su aguán. Nos esperan, nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar muchachos la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que ésta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.